Yo creo que es un milagro. Barranquilla es una ciudad tan interesante. Hay como, ¿cuántos? 189 barrios. Es la ciudad que es, en una manera, el símbolo del país. Al mismo tiempo, es la ciudad quizás menos conocida afuera. Bogotá, Cartagena, Medellín. Y con esa obra, la ciudad de Barranquilla va a cambiar todo. Va a salir como un destino internacional. Imagínense si hay el río, la mar, la ciénaga, con todos los mangales protegidos. Un sitio en que todos los jóvenes de Barranquilla pueden encontrar la naturaleza. Y las familias, escapando la ciudad. Diez minutos de la ciudad, una zona natural que no tiene comparación en el mundo. Para mí es una obra más que un milagro. Es un símbolo de un Colombia nuevo. Después de tantos problemas, sobre 50 años del conflicto. Este es el futuro de Colombia. Porque Colombia es la naturaleza. El río Magdalena es la historia de Colombia. Colombia como un país es un regalo del río Magdalena. Y la boca de ceniza aquí en Barranquilla es el último momento en la vida de un río que empieza en el macizo colombiano. Y a través de todo el país para llegar aquí en Barranquilla.